No sé qué hacer, hoy me siento distinto Dime por qué me hace bien, buscar un refugio en el filo de lo fatal ¿Por qué dudas? No presumas de acuerdo, nadie nos ve, todo es bien Normal, es de esconder su exceso, es tan formal Noches, ágidas, mi imaginación, osos, la fruta, fruta, en mi versión ¿Cómo podremos ver? Deja que sea quien produce esta presión Si tanto, al menos salgo de vos Si tanto, al menos salgo de vos Si tanto, voy a seguir incitándote en mi amor Ok, no doy más, hoy estoy desplazado Quiero sentir solo tu calor No resisto tu estido, es tan moral No sé qué hacer, hoy me siento distinto Dime por qué me hace bien, buscar un refugio en el filo de lo fatal ¿Por qué dudas? No es tan altas, mi imaginación, osos, la fruta, fruta, en mi versión ¿Cómo podremos ver? Deja que sea quien produce esta presión Si tanto, al menos salgo de vos Incitando, al menos algo de vos Incitando, voy a seguir incitándote mi amor Incitando, al menos algo de vos Incitando, al menos algo de vos Incitando, voy a seguir incitándote mi amor Incitando, al menos algo de vos Incitando, al menos algo de vos Incitando, voy a seguir incitándote mi amor Incitando, voy a seguir incitando mi amor